Esta vez nos encontramos con un gran director, productor y actor colombiano que ha escalado grandes escalones. Él es César Camacho. Bienvenido, gracias por permitirme la entrada a tu oficina. Gracias a ustedes, a tu programa, por siempre apoyar y estar aquí con nosotros hoy. Actor, director y productor, ¿con qué te identificas más? Bueno, yo creo que cada una de estas tres gamas tiene su magia, ¿no? Tanto la producción, la dirección y la actuación. Pero yo digo que la dirección, aunque me desarrollé primero como actor, después como productor, la dirección tiene esa magia, ¿no? Tiene como que la combinación entre la actuación, la producción, todo junto. Pero mi respuesta sería que cada una tiene su magia. Entonces, espero hacerlas todas. ¿Dónde son tus inicios en los medios audiovisuales? ¿Cómo comienzas a producir videos musicales, eventos y todo eso? César Camacho comienza a producir hace ya como ocho años, nueve años, cuando 14 años atrás me mudé para Nueva York con el sueño de actuar. Y en la etapa de hacer teatro en Nueva York me doy cuenta de que faltaba algo en este medio de entretenimiento latino en Nueva York. Y decidí abrir mi propia compañía de producción. Y la idea es apoyar el talento latino en Nueva York. Entonces, de ahí han surgido muchos proyectos con muchos artistas latinos en la música, en la actuación, inclusive dirigiendo comerciales, produciendo todo lo que es el 360 grados del entretenimiento latino en Nueva York. Entonces, hace como ocho años. ¿Cómo ves el talento latino en la ciudad de Nueva York? ¿Crees que vamos avanzando o necesitamos un empujón de algo o de alguien como para avanzar? Yo creo que todavía nos hace falta mucho. Yo creo que es un mercado que todavía está por explorar. Sin embargo, vamos a pasos agigantados. Vemos muchos artistas que están llevando la bandera latina por lo alto. Pero yo creo que, sobre todo en Nueva York, falta un poco. Falta un poco. Hoy en día tenemos gente como el señor Carlos Manzano, que es parte de la alcaldía, de la Latin Media Entertainment Commission, el cual con un grupo de personas está tratando de apoyar todo lo que es entretenimiento latino. Entonces, nos falta un poco. Yo creo que si nos unimos, nos damos cuenta de que entretenimiento latino significa negocio. De que podemos vivir como actores, podemos vivir como directores, podemos vivir como músicos en Nueva York. Y si tenemos el apoyo y le demostramos también a la empresa privada, y a los medios de comunicación en sí, que podemos ser una gran potencia, que obviamente lo somos. Yo creo que muy pronto seremos, si no los líderes, parte de este liderazgo en la parte global del entretenimiento. ¿Qué tiene que tener una canción para que te interese realizar el video? Buena pregunta. Yo creo que dos cosas principales. Una, que sea buena, que sea un hit. Pero yo creo que lo más importante y principal es que el artista esté abierto a ideas, que esté comprometido con su producto. Y estando comprometido con el mismo producto, yo creo que se abre a las ideas de todo el equipo de trabajo, el equipo creativo, el equipo de dirección, de producción, y así aportamos ideas para que ese mismo producto sea algo bueno. Cuando tienes un producto y te cierras en qué es eso y que no quieres que nadie toque tu idea, corres un riesgo. Yo creo que es, primero, que sea bueno, que esté bien producido. Segundo, que el artista esté comprometido con su producto y que esté abierto a buenas propuestas y nuevas propuestas. Hasta el momento, ¿cuál es artista latino? ¿Te ha tocado trabajar? Bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios. Big Meiro, tuvimos la oportunidad de trabajar con Don Omar. Hicimos algo con Camila también, José Alberto El Canario, Maggi Juan. En ese sendero largo de la vida nos hemos encontrado con bastantes artistas que nos han abierto las puertas y nos han creído en nosotros para seguir forjando este nivel de buen talento y de buena producción aquí en Nueva York. En materia de cine, ¿tienes interés en dirigir o seguir produciendo? Definitivamente. Definitivamente el sueño es dirigir cine y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en proyectos por ahí, hay películas que hemos escrito, hay una en preproducción. El cine toma su tiempo, no es tan fácil, pero estamos trabajando en eso. Tuve la oportunidad también de escribir una con... Esto es primicia, nadie lo sabe. Primera vez que lo digo, no es de comunicación. Escribimos un guión con Jerry Rivera. Ya está listo, simplemente estamos en plan de comenzar a producirlo. Vamos a ver si sea, pero sí, lo escribimos ya hace más de un año y algo. Y sí, ese es mi sueño, dirigir, ahora aquí en Hollywood. ¿Por qué no? Háblame de los proyectos recientes. ¿Qué está haciendo César Camacho en el momento? De todo. Bueno, yo creo que ya con actuar, producir y dirigir tenemos bastante, ¿no? Yo creo que la magia del entretenimiento nos abre las puertas a muchas cosas. He tenido la oportunidad de producir muchos eventos como Fashion Week en Nueva York, como el Miss República Dominicana, US aquí en Nueva York. Y cada cosa tiene una aventura, pero lo que yo realmente quiero es llevar el talento latino, no solo el mío, todos, de Nueva York hasta Argentina, llevarlos a un nivel muy alto. Yo creo que esa es mi meta, ¿no? Así como en algún momento alguien me extendió la mano a mí y me dijo, tú puedes, cuando llegué a este país, hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que esa es mi meta, colaborar y apoyar en medio al talento latino en Nueva York. ¿Un mensaje de motivación para todos esos latinos que de alguna forma u otra luchan por alcanzar sus sueños? Yo creo que lo que siempre se ha dicho, nunca desistan de sus sueños, siempre trácenos en una meta, escríbanlo, porque a la mente hay que ayudarle. Entonces, anotemos que es lo que queremos, tratemos de buscar ayuda profesional, démonos cuenta con quién estamos haciendo nuestros proyectos. Afortunadamente, hay muchas personas afuera que realmente no saben lo que hacen, pero también hay muchas personas afuera que saben lo que hacen. Y el producto, si es bueno, es vendible, si es vendible, el público lo aceptará. Así que, sigan con sus sueños, con sus metas, escríbanlo, manejen muy bien su imagen, pero sobre todo, muy importante es prepárense. Que si quieres ser un buen actor, por favor, estudia. Un buen director, un buen productor, son personas que han trabajado y que sean dedicados. Así que, prepárense y sigan sus sueños y sepan con quién se juntan. Bueno, mis amigos, estuvimos hablando con César Camacho, director, productor y actor. Así que, ustedes no se muevan de ahí, que queda mucho más entretenimiento desde New York. ¡Gracias! ¡Gracias!